Con el fin de que tengan la información a mano y que conozcan todo el proceso, es que 135 personas que se dedican a ser medidores de café, participaron en una capacitación que les brindó Copeagri RL. La actividad se llevó a cabo en el Beneficio de la Ceniza, donde participaron de varios talleres. La cooperativa cuenta con 123 centros de acopio para recibir a 3,567 productores. Requerimos de que ellos siempre hagan el trabajo de la mejor forma. ¿Y cómo lo hacen? Pues con información, con capacitación. Por eso, un día como hoy, nosotros de las diferentes comunidades donde están, los traemos, les damos información práctica, teórica, y sobre todo nos ponemos a disposición y de alguna manera motivarlos para que ese trabajo que después ya les corresponde a ellos de hacer de manera individual, en campo, lo hagan de la mejor forma. ¿Por qué? Porque cada recibo de café que ellos autoricen, es prácticamente, como decimos nosotros, un cheque al portador. Le están dando la posibilidad a ese productor que nos está confiando su materia prima, de que lo transforme al día siguiente, vean ustedes, con la velocidad que este proceso requiere, para que lo pueda hacer efectivo y ya tenga su ingreso económico. Entonces, es una operación muy delicada, es una operación muy importante, a la cual se trabaja y se hace esfuerzos para que haya una mejor comunicación, una mejor preparación y que en el tiempo de cosecha tengamos los mínimos errores y busquemos que estemos alineados con información clara y concisa. La contratación la hace la cooperativa, en este caso, el 40% de este personal para los medidores son mujeres. Se contratan para ese proceso, es una selección que hacemos también desde campo, hay un proceso de entrevistas que hacemos también junto con el área de recursos humanos, de tal manera que ahí retomemos las condiciones de trabajo que tenemos, los compromisos laborales que ellos van a asumir y que al final la operación se desarrolle de la mejor manera. Para nosotros el día de hoy es muy importante porque depende de este grupo de personas, de este grupo de colaboradores, que el café que llegue a nuestros centros de recibo sea captado con la mayor calidad, donde nosotros garantizamos a la industria que estamos recibiendo un producto limpio, un producto con la calidad que nosotros estamos esperando, que es la que hemos venido trabajando con los productores desde el campo y que es la que nos va a dar al final la mejor liquidación para nuestros productores. Ellos son el filtro, como le decía anteriormente, donde si llega una persona, un productor con un café que trae ciertas características, hay que conversar con él, dialogar sobre la calidad que nosotros estamos requiriendo y lo que él tiene que hacer para esos cambios, sobre todo para poder garantizar al final la transparencia, la trazabilidad y la calidad que al final de todo va a ser reflejada en nuestros clientes con un pago justo y una liquidación la mejor del cantón. Aspectos generales de la cosecha, mercado, calidad en los procesos de exportación, programas y servicios fueron parte de los temas abordados. Para nosotros es muy importante recibir esta información porque también tenemos que llevarles información a los que son los productores, a los que les recibimos el café para indicarles lo que es la calidad y todo eso. Es importante entonces estar bien informados porque también muchos productores van a llegar a consultarles a ustedes. Exactamente, más que todo esto se hace a base de todo eso porque para uno exigirles a ellos hay que saber qué es lo que uno está haciendo y también decirles que por medio de esto se hace lo que se hace. Bueno, en realidad yo tengo de trabajar con Jopeagre 27 años y sinceramente pues ha sido una empresa muy responsable y por el cual a mí me ha gustado trabajar para ella durante todos estos años. ¿Qué significado de esta labor? Muy grande, demasiadamente grande, muy bonito. Mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, sí, porque usted sabe que uno desde que llega al recibidor tiene que saber tratar a la gente, tiene que se enfrenta a carácteres diferentes de las personas, el cual uno tiene que tener la capacidad para atenderlos con cariño, con aprecio, verdad, como si uno fuera, no sé, algo, verdad, que... Y tener la información a mano. Y tener la información a mano, sí, porque muchas veces le hacen a uno preguntas, verdad, que tiene que estar preparado para responderlas. Dar un servicio para Jopeagre, ya que tenemos, ya yo tengo 35 años de servirle a Jopeagre, con mucho orgullo. ¿Qué significa para usted, don Melvin, la labor de, como colaborador en este proceso de café? De ahí servirle a Jopeagre con la recibida del café, con la calidad del café, con el bienestar para todos los asociados y no asociados también. Y tienen que tener mucha información a mano, porque son como ese puente entre la cooperativa y el producto. Sí, claro, siempre recibimos mucha capacitación e información para también darle información a los asociados y los asociados para que ellos siempre pues traten de dar lo mejor para una empresa como Jopeagre. Este proceso de formación lo hacen con los diferentes sectores. Gracias. 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 Gracias.